¿Qué es la expectativa de Cristina? No habló de Alberto Fernández, que ni siquiera lo nombró y que lo que hizo fue meterse de lleno en la campaña presidencial del año que viene. Recién al final del discurso, que en un ratito va a analizar en detalle Noe Barral Ligera, Cristina dice que ella, en caso de ser necesario, va a ser candidata. No lo dice con esas palabras, pero dice voy a hacer lo que tenga que hacer, o sea, lo que ella sienta que tiene que hacer para mantener al peronismo en el poder. Que habló muy en clave peronista durante todo el discurso, pero básicamente, más allá de que lo haya dicho, como lo haya dicho, habló como una candidata a la presidencia, Cristina. Y está ensayando al hacerlo un paso de baile que va a ser muy difícil, porque así como ella ya sugirió bastante abiertamente que va a ser candidata a presidenta en las elecciones del año que viene, lo hizo con un tono abiertamente opositor, opositor al gobierno que ella integra como vicepresidenta. Y entonces, claro, remarcó lo mal que la está pasando la mayoría de la gente, y lo bien que, según ella, lo pasaba la gente en los 12 años y medio que reivindicó, de sus propias dos gestiones y la gestión de Néstor Kirchner, y hasta lo mostró con datos, mostró una serie de datos económicos, la participación de los trabajadores en el ingreso y la diferencia entre la productividad y los salarios, comparando siempre con 2015. O sea, de Alberto Fernández hizo de cuenta como que no existió nunca, salvo en el momento en el que explicó por qué lo eligió Alberto Fernández, y en ese momento lo explicó sin nombrarlo también, pero aduciendo que el contexto adverso en el que se movía en aquel momento, básicamente que la CGT estaba sometida a Macri, que arrugaba que no quería enfrentar las políticas que dañaban a los trabajadores de aquel gobierno, que los movimientos sociales estaban comprados, lo sugirió al decir que disfrutaban mucho de las ayudas en ese momento, y que el resto del peronismo no quería unirse para ganarle a Macri. Ahí aludió tanto a Massa, que ahora es su principal socio en la coalición, como a los que antes había apoyado a Alberto Fernández, que eran Randazzo, las expresiones de los gobernadores y demás. Es una pirueta difícil la de Cristina, porque más allá de que ella pueda explicar ahora, como vicepresidenta, por qué eligió como candidato a presidente a alguien que hoy considera un inútil, lo cierto es que sigue siendo su vicepresidenta. Esa explicación que dio de que el contexto internacional era adverso, de que estaba Donald Trump, de que habían metido preso a Lula, de que parecía que Bolsonaro se quedaba para siempre, de que había una ola de gobiernos de derecha y que Macri tenía todo a su favor, es real. Ese contexto internacional existía y el contexto local del peronismo eunuco de aquellos años, el que se juntaba a sacarse fotos diciendo ahora viene el peronismo racional y después no sacaba ningún voto, es también verdad. Ahora, el problema es que, de vuelta, ella sigue siendo la vicepresidenta de este gobierno y no es la única que integra este gobierno que tanto criticó el viernes y que su hijo, Máximo Kirchner, tanto criticó el sábado. Son un montón los funcionarios de la cámpora que integran el gabinete de Alberto Fernández. El ministro del Interior, por ejemplo, que estaba atrás de Máximo Kirchner cuando lo cuestionaba en muy duros términos al presidente, es de la cámpora. Guado de Pedro es de la cámpora. El ministro de Justicia también es ultra kirchnerista. La jefa de la ANSES, que es la que maneja la principal caja del Estado, la que moviliza las asistencias sociales, las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones por hijo, es de la cámpora, es Fernanda Raberta, es la candidata que quiere poner, de hecho, Máximo Kirchner para vicegobernadora el año que viene, en caso de que sea candidato Axel Kicillof. El presidente de YPF, que es la empresa más grande de la Argentina y que es de mayoría estatal, es kirchnerista, es santacruceño, fue vicegobernador de Alicia Kirchner. El presidente de Aerolíneas es de la cámpora, que ahora está bastante en el ojo de la tormenta por lo que dijo Macri, de que quiere cerrarla, básicamente. Los encargados de la política energética ya no son todos de la cámpora, a la cabeza la puso Sergio Massa, pero todos los demás son kirchneristas. Entonces, es muy difícil convencer a la gente de que uno critica a algo cuando lo integra a la vez. Es algo que se puede hacer y que ha ocurrido algunas veces, sobre todo en dinámicas de coalición, pero que es bastante complicado de explicar en una campaña, digamos. No es lo mismo que tener a Macri gobernando y decir, vamos para el otro lado porque esto no se aguanta más. Si dice Cristina, como dijo, esto no se aguanta más, bueno, tiene que, en todo caso, marcar otro rumbo, ser muy específica en el cómo, en el por qué y en el para qué del pedido de voto que vaya a ser el año que viene. Si no, lo más probable es que pase, como dicen las encuestas, que muchísimas veces se han equivocado, pero que hoy le dan mucha más intención de voto a la oposición que al oficialismo. En ese contexto es que Máximo Kirchner le dijo al presidente que tiene que bajar ya su candidatura a la reelección. Que el presidente también la lanza, sabiendo que no le da ni de lejos, pero de algún modo para intentar llegar hasta el final de su mandato, generando cierta expectativa de poder y para no caer en el viejo síndrome del pato rengo. La persona que no se va a postular va perdiendo poder, se le van yendo todos como se le estuvieron yendo ya a Alberto Fernández en este último tiempo, antes de que termine su mandato. ¿Qué dijo Máximo Kirchner de esa posibilidad de que se postule el presidente? Esto lo vas a escuchar ahora. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se van esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Bueno, también sin mencionarlo, también de manera muy hiriente, de manera muy agresiva, Máximo Kirchner le dice a Alberto Fernández, guardate que no te peines que no salís en la foto, más o menos. Y la verdad es complicado esto también, porque en política el aventurero en general es el irresponsable, está asociado en el léxico de la política el aventurero a alguien que es muy audaz, demasiado audaz para las condiciones que tiene, y que se lanza a un intento de trascendencia personal que no está acompañado por el resto, en todo caso, de su fuerza, o de la masa crítica que puede haber juntado para determinada situación. Claro, la aventura que impugna Máximo Kirchner es la aventura de Alberto de la reelección, pero Alberto Fernández se defiende diciendo justamente que él no es ningún aventurero. Lo hizo de la siguiente manera, ayer cuando le preguntó Gabriel Sued en Futuroc, en una entrevista que le dio por la mañana. Me parece que es una mirada equivocada. Lo que siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo. Cosa que es cierta, porque no creo en los personalismos, y porque creo que somos parte de un proyecto, y todos somos sensibles, y algunos serán más necesarios que otros. Y tal vez en esta etapa fui necesario yo, y en la que viene sea necesario otro, no lo sé. Lo que sí sé es que yo soy parte de un proyecto, y que a mí me pueden acusar cualquier cosa a menos de hacer aventuras personales, eso no. Tiene toda la razón el presidente en esto, porque hay que ver qué acepción de aventura quiso utilizar Máximo Kirchner. Tiene razón el presidente en que si algo no se le puede achacar, es temeridad, audacia, ni nada que se le parezca. Justamente para ser un aventurero hay que tener mínimamente alguna de esas cualidades. Y Alberto Fernández no es ni temerario, ni audaz, ni nada que se le parezca a eso. De hecho, si podría haber iniciado una aventura, lo debería haber hecho con algo de ruptura inicial. Y eso es lo que no se animó a hacer, si bien al toque empezaron las conspiraciones y los dimes y diretes de Palacio entre una y otra fuerza de las que integraban el oficialismo. Yo tiendo a coincidir en que aventurero no se le puede decir. Es cierto que puede estar detrás de una búsqueda de construcción de poder personal en torno a él. Pero en todo caso, si lo hace ahora, lo hace a destiempo. Porque si lo quiso hacer en algún momento, era cuando tenía el respaldo de la población que lo había votado. Es cierto, para sacarlo a Macri, como dijo Cristina, pero que de algún modo le había dado un voto de confianza a él también. A mí me parece que a medida que se acerque la campaña posta, ya empezó la campaña, pero a medida que se acerque el momento de los carteles, el momento de pedir el voto concretamente, y esta situación va a ser difícil de sostener. Va a decantar en todo caso si Cristina y Máximo y todo el kirchnerismo, el ala mayoritaria del Frente de Todos, decide llevar adelante una campaña en este tono y se va a tener que ir del gobierno. O lo va a tener que ejercer torciendo decisiones. Y en ese caso vamos a estar cada vez peor nosotros, porque va a profundizarse la descoordinación y el descontrol dentro del gobierno, que es parte de la raíz de los males económicos que nos están aquejando. Pero la que me parece que va a ser, en realidad, la estrategia de campaña, no la dijo Cristina, sino Abel Furlan. Abel Furlan, en el acto del viernes, Abel Furlan es el secretario general de la UOM, y era el que organizaba el acto del viernes. Y Abel Furlan, en ese acto, dijo algo que Cristina no dijo, que es, podemos estar peor. Creo que la línea argumental del oficialismo en la campaña de la UOM va a ser esa. Podemos estar peor. Y eso es, de algún modo, lo que deslizó Cristina en los datos que mostró para el caso de que Mauricio Macri vuelva a acceder a la presidencia. Bueno, es algo que hay que ver si alcanza, porque el podemos estar peor es algo que también funciona cuando aquello a lo que se quiere remitir como lo peor está fresco. Y la verdad, el macrismo quedó antes de la pandemia y las desventuras que tuvo que sufrir la población en este último tiempo están muchísimo más palpables, muchísimo más cerca en el tiempo. Me parece ahí que, en todo caso, la idea de discutir con el propio gobierno, de morderse la cola en un debate en el cual no queda claro quién es de un bando y quién es del otro, es más bien un entretenimiento hasta que llegue el momento de la discusión definitiva. Rescato mucho que Cristina haya propuesto discutir economía, discutir datos, discutir las condiciones de trabajo, por ejemplo, o las remuneraciones. Pero todo eso empeoró durante el Frente de Todos. El sueldo, de hecho, con los últimos datos, en este último año viene perdiendo un 3,5% en el sector formal privado, en 2022. Un año en el que este gobierno, el gobierno de Cristina y de Alberto, nos había dicho que se iba a recuperar un poquito, aunque sea de lo perdido durante el macrismo y la pandemia. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Berco.